Trudeau, Macron, Sánchez, no sé, ya está el Papa, si me lo pones también, son gente, sobre todo Trudeau, Macron y tal. Esto es un grupo de progresistas dirigidos, como sabemos, por esa élite que llaman... Es que me hizo gracia porque hace nueve días, el día 9, hizo una declaración nuestro querido amigo Schwab en el foro de Davos que retrata exactamente lo que hemos estado diciendo sobre privatización de la república y cómo los políticos se dejan manejar por esto. Dice que vamos hacia el fin del capitalismo y la nueva era del talentismo, talentos, porque una élite, fijaros la frase, élites de empresas no elegidas, es decir, sin legitimidad democrática, dirigirán el mundo para el bien de la humanidad. O sea, ya se atreven hasta a declararlo. No, pero se atreve ese payaso. Ese payaso, sí, el payaso lo declara, pero luego lo ponen en función, Trudeau, Macron y todos, te ponen en marcha todo lo que el payaso y la pandilla del payaso han previsto y han previsto para este mundo. Hay un dicho y es que Estados Unidos prueba sus armas en Oriente Medio, sus productos en México y sus ideas en Canadá. En Canadá. Pues no, no, eso es cierto. Y luego lo que más me preocupa, lo que está llegando, eso que ha hablado de la asistencia, el suicidio asistido. Alguien le ha llamado a la mayor amenaza existencial para las personas discapacitadas. No olvidemos que el suicidio asistido va dirigido a descapacitados, a deprimidos y a vulnerables. Y a pobres. Estamos hablando... Pobres. Vulnerables, pobres. Es decir, estamos hablando de pobres y discapacitados psíquica y físicamente que hay que ayudar a morir. Cuidado, eso lo dijeron los nazis en los años 30. Lo que lleva a pensar... Bueno, los americanos también, antes. Sí, los americanos también, antes de 19. Y Suecia lo hizo luego en los 70. No, no, Suecia lo había hecho antes de los 70, hombre. Pero, bueno, y cómo está esa situación, ¿no? Entonces, bueno, que es una... ya no son payasos, pueden ser tachados, tachados, tachados de totalitario y casi de promotor de asesinado porque lo que es esto, esta ley de sanidad es absolutamente totalitaria, ¿no? A ver... Es decir, dirigidos por privados y totalitarios. Eso es lo que nos espera. Sí, Juan Andorillo.